Vuelvo el anzuelo y vuelvo a empezar de nuevo cada vez Y tengo en la mano una carta para jugar el juego cuando quieras Y caminando, caminándote y mis calles que quizás se pueda cambiar Y esperando, esperándote, costumbres argentinas que decir no El problema es otra vez la situación y cada vez peor Del corazón yo te miro y vuelvo de nuevo cada vez que quiero Y te espero y caminando, caminándote y mis calles que quizás se pueda cambiar Y esperando, esperándote, costumbres argentinas que decir no Caminando, caminándote y mis calles que quizás se pueda cambiar Y esperando, esperándote, costumbres argentinas que decir no Estoy aquí, estoy allá, bien tranquilo quiero estar Sin tu amor, sigo igual, por la vida sin parar Quisiste tú, atarme a ti, no lo pudiste lograr Fuiste y hoy, te vuelvo a ver, contigo no quiero besar Y tú apareciste otra vez Y tú apareciste otra vez Y cuando yo no estaba esperándote Y tú apareciste otra vez Y tú apareciste otra vez Y cuando yo no estaba esperándote Y tú apareciste otra vez Y tú apareciste Estoy aquí, estoy allá, bien tranquilo quiero estar Sin tu amor sigo igual, por la vida sin parar Quisiste tu atarme a ti, no lo pudiste lograr Te fuiste y hoy te vuelvo a ver, contigo no quiero estar Y tu apareciste otra vez, y tu apareciste otra vez Y cuando yo no estaba esperándote Y tu apareciste otra vez, y tu apareciste otra vez Y cuando yo no estaba esperándote Y tu apareciste otra vez, y tu apareciste Y tu apareciste otra vez, y tu apareciste otra vez Y cuando yo no estaba esperándote Y tu apareciste otra vez, y tu apareciste otra vez Y cuando yo no estaba esperándote Y tu apareciste otra vez, y tu apareciste Digamos lo que se sentía en la piel Aquí esa noche nada salió muy bien Quisiste dar un paseo con él Qué mala idea hacerlo donde yo esté No nos tenemos ni un poco de amor Y sin embargo esto no se terminó Y ahora pasamos de mal a peor Y si te vio con él los mato a los dos Eso de sí, no es literal Pero quisiera hacerlo realidad Los celos ya, son para mí Algo difícil de llevar Algo difícil de llevar Mentía cuando te decía Quédate tranquila corazón Nos separaremos en términos buenos Vuelvo con mi vida, soy buen perdedor Y ahora, que sigo a toda hora Tengo que saber con quién estás No es nada positivo Y se volvió adictivo Yo pensé que a mí no me podría pasar ¡Sí! Mentía Quiero tenerte conmigo otra vez Y si te tengo sé que te dejaré Hay algo en ti que nunca aguantaré Y es eso mismo lo que me hace volver Quisiera verte y parar de pensar Con quién estuviste la noche anterior Sé que tengo que poder disimular Verte con otro y no tratarte peor Como lo ves, nada cambió Desde aquel día que nos separó Te seguiré, me unizaré Por el momento es lo que haré Por el momento es lo que haré Mentía cuando te decía Quédate tranquila corazón Nos separaremos en términos buenos Vuelvo con mi vida, soy buen perdedor Y ahora, te sigo a toda hora Tengo que saber con quién estás No es nada positivo Y se volvió adictivo Yo pensé que a mí no me podría pasar Hoy tengo miedo a enamorarme De ti Hoy, y tengo miedo de decírtelo Cuando más camina ese reloj Pero el tiempo no me ayuda a pensar Y ahora tengo miedo de enamorarme Y tú, y nada, nada de mí vas a olvidar Y todo, todo vas a recordar Y yo sigo dándote mi calor Y ahora tengo miedo de enamorarme No, 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 no Yo solo quiero estar solo con tu amor Y no puedo aguantar No, 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 no Yo solo quiero estar solo con tu amor Y no puedo aguantar Arriba país Caru Hoy, y tengo miedo de decírtelo Cuando más camina ese reloj Pero el tiempo no me ayuda a pensar Y ahora tengo miedo de enamorarme Y tú, y nada, nada de mí vas a olvidar Y todo, todo vas a recordar Y yo sigo dándote mi calor Y ahora tengo miedo de enamorarme No, 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 no Yo solo quiero estar solo con tu amor Y no puedo aguantar No, 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 no Solo quiero estar solo con tu amor Y no puedo aguantar Gracias por difundir nuestra música Caru Te hablo de sin bar Con mi celular Bebé un poco y me animé a llamar Perdí un gran amor No sé qué voy a hacer Amigo locutor El amor de la puerta Y ya voy a decirte Y ya voy a decirte Andando un mensaje y un beso mío Y ya estaré esperando en este lugar frío La puerta me cerró y no tiene celular Solo de esa forma me podrá escuchar Dile locutor Dile que estoy Completamente enamorado Loco de amor Dile por favor Abre y dile al aire No sé Mírale sin ella Que estoy aquí Muerto de nostalgia Lleno de deseo Dile amigo locutor Que solo quiero un beso Te hablo de sin bar Con mi celular Bebé un poco y me animé a llamar Perdí un gran amor No sé qué voy a hacer Amigo locutor Y ya voy a decirte Andando un mensaje y un beso mío Yo estaré esperando en este lugar frío La puerta me cerró y no tiene celular Solo de esa forma me podrá escuchar Dile locutor Dile que estoy Completamente enamorado Loco de amor Dile por favor Abre y dile al aire No sé Mírale sin ella Y que estoy aquí Muerto de nostalgia Lleno de deseo Dile amigo locutor Dile amigo locutor Que solo quiero un beso Dile locutor Dile que estoy Completamente enamorado Loco de amor Dile por favor Abre y dile al aire No sé Mírale sin ella Y que estoy Y que estoy aquí Y que estoy aquí Fuerte de nostalgia Lleno de deseo Dile amigo locutor Que solo quiero un beso Que solo quiero un beso Que solo quiero un beso Solamente un beso Solamente un beso Gracias por ver el video.